Netflix se ha producido la documental, un documental que para mucha gente en Latinoamérica, sobre todo México, era muy esperado porque estamos hablando de la asesina en serie más célebre, quizás el asesino en serie más célebre de Latinoamérica, y digo célebre porque así se le fue tratando con el paso de los días, conforme se va identificando de quién se trataba. Hablamos de La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas. Este documental de María José Cuevas, que es su segundo trabajo, tiene una ópera prima llamada Bellas de Noche, que es sobre las vedettes mexicanas más legendarias. Ahí están, por ejemplo, la Tongo Lele, o la violinista también, Olga Brisky. Olga Brisky. Legendaria Olga Brisky. Y en este trabajo mezcla, digamos, el policial tradicional que vemos en los canales de televisión. Discovery ID. Discovery ID, por ejemplo. Yo vi el caso Mataviejitas, por primera vez lo reconozco, fue en el Discovery ID, yo no sabía del caso. ¿Cuánta que lo vi ahí? Yo lo vi en Primero Impacto. No, yo lo vi en Discovery ID. Y luego, y también tiene un estilo, ¿no? Igual del policial, pero tiene que ver mucho con el cine negro, y es la recreación. Y cuando hablamos del documental que echa mano de policial, cine negro, recreaciones, inevitablemente, pues nos vamos a los terrenos del maestro Errol Morris. Por cierto, si no conocen el trabajo de Errol Morris, les recomendamos fervientemente que vean... Ay, Dios mío, ¿cómo es que se llama la que está ahí? Protagonizada por Peter Sarsgaard. Bueno, se lo voy a recomendar ahora. Lo voy a buscar el nombre ahora, no se preocupen. Pero el punto es que Errol Morris, con documentales como The Thin Blue Line, pues revolucionó el género con las recreaciones. Y aquí echa ella mano de eso, pero también con recursos poéticos hermosísimos, como aprovechar los espacios, y los espacios a nivel del vacío, y construir una poética de, digamos, de respeto y de recreación de asesinatos que se hace con sutileza. Y yo creo que eso es algo que me parece muy interesante. Ella se preocupó mucho, por además de hablar del proceso, de cómo lo abordó la Procuraduría General Mexicana, pero también cómo lo hacen otras autoridades, pero le dio la misma importancia, y quizás por momentos tú lo sientes más, a las víctimas. Ella se preocupó lo que más pudo en obtener datos, en obtener información. Ella hizo todo, todo lo posible por ponerse en el lugar de las víctimas. Y nueva vez retrata la, por momentos, incompetencia de un Estado para resolver un crimen, y cómo, a medida que esto, que iban aumentando los asesinatos de las matas viejitas, pues daban más pasos en falso y cometieron injusticias que costaron cárceles a personas inocentes, al menos de ese hecho, y no solamente cárceles, sino inclusive vidas. Entonces, es un trabajo que de verdad me parece completo, en el sentido de la palabra. Creo que ella hizo lo que más pudo por vestirla, ¿no?, de ropajes de autenticidad, y iba bien. Sí, yo recuerdo que cuando Smiley hizo la recomendación de la asignación de la semana de ese trabajo, yo decía, oh, pero yo no me recuerdo de ese caso. Y cuando puse Netflix y lo busqué, ciertamente me recordé que fue un caso muy ventilado, obviamente, por la magnitud de lo que implicó, ¿no?, el asesinato del rango de personas más vulnerables, ¿no?, y que tienen prioridad en cualquier tipo de situaciones, como es el caso de la gente de la tercera edad. Y en culturas como las de nosotros, ¿no?, los latinoamericanos, que para nosotros nuestros mayores son un referente de autoridad, pero también de cariño, ¿no?, y de importancia en la jerarquía familiar, era inconcebible para nosotros que pudiera estar en la calle alguien saliendo, pues, abusar de su vulnerabilidad, porque el foco eran personas de la tercera edad que estaban, pues, solos, ¿no?, que pudiera abordarse de alguna manera y bajo pretexto del acercamiento social de una campaña que tenía la Ciudad de México en ese momento para atender, ¿no?, a ese target muy específico y proveerle de asistencia social. Recuerdo cuando lo veía que había dicho, si ese caso realmente llegan a ser una película, yo no voy a ver esa película. Pero como lo de la coherencia y lo del no ver, eso es algo que a nosotros no nos va, me tiré mi película. Pero como lo que nosotros siempre hablamos de la importancia del storytelling, de la importancia de la manera de contar las cosas, yo creo que su directora le aporta una sensibilidad que no es extraña a la femineidad, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una forma diferente de acercarnos a los temas. Y la importancia que tú dices que ella le da a las víctimas es porque en todo este proceso de espectáculo que se le dio al caso de explotación mediática, ¿no?, en estos países de nosotros que, bueno, las noticias se vuelven un circo. ¿Y México? ¿Y México? Y México, sobre todo, ¿no?, esa gran civilización del espectáculo que es la televisión mexicana no iba a estar, pues, ausente en ese sentido. Y me parece que ella rescata de alguna manera las víctimas, no rescata de alguna manera que eran personas, no eran números, no eran perfiles, no eran personas vulnerables, tenían nombre, tenían familia, tenían costumbres, tenían espacios. Y lo aborda de una manera tan interesante y que hay como un respeto, pero sobre todo una individualidad y una identificación de cada una de ellas que lo hace de una manera muy hermosa, a pesar de lo que trata. Y por otro lado está el personaje, ¿no?, del victimario, de esta psicópata, que viene enmarcada en creo que el segundo aspecto de lo que se puede definir esa cultura pop, no sé, mexicana, que es la lucha libre. Oh, sí, claro. Y de hecho se habla del paso de la Dama del Silencio. Que era su nombre de lucha, ¿no? Por el mundo de la lucha libre y cuando lo pongo entre comillas, porque tiene que ver, ¿verdad? Sí, tiene que ver. Y no tiene muchos datos, ojalá que no tenga muchos datos de este caso. Sí. No, no, no. Pero van a ver por qué Dama del Silencio, pero también van a ver lo que es capaz de hacer alguien por una pasión. Y me gusta la transición que hace hacia ese tema y a ese aspecto, porque eso tiene una forma de contarse y utiliza el mismo lenguaje gráfico de la lucha libre y lo aborda desde ese enfoque. Yo creo que, claro, el caso de las Matas Viejitas, una tragedia mexicana, una tragedia latinoamericana que es un caso algo extraño, atípico para nosotros que no solemos tener ese tipo de comportamientos, ¿no? Porque implica una frialdad, implica una planeación que no es, es contra natura al latinoamericano que es en lo inmediato, que es desreactivo, que es del momento, ¿no? Porque eso ya implica una planeación, implica una especificidad que a nosotros nos cuesta un poco. Y creo que por eso esos fenómenos no son tan frecuentes en nuestras culturas. Aquí, por ejemplo, en Dominicana no lo hemos tenido. Hemos tenido casos de violadores, ¿no? El caso del Muelú, el caso del chico que salía de su trabajo. El Muelú no tanto, porque el Muelú que era un embaucador, era un tiguerazo, era un tiguerazo. Claro, el hombre del sombrero negro en los ochenta, ese sí causó estragos. Y el chico que salía de su, el tipo que salía de su trabajo, me recuerdo muy bien de ese caso, porque pude asistir a parte de los juicios, que salía de su trabajo y que conformó todo un perfil, ¿no? Se quedaba con cosas, las víctimas lo hacía todos los días, y se judicializó por la voluntad de las víctimas. Pero, si usted quiere ver, y es aficionado de esta temática serial, de casos reales, pero que se aborden de una manera más humana y de alguna manera artística, yo creo que la Mata Viejitas es un buen trabajo. Acelere, vea la Mata Viejitas, el caso Mata Viejitas, Dama del Silencio, el caso Mata Viejitas. ¿Y está en Netflix? Y está en Netflix. Digo que se apure, porque he leído que en las últimas semanas se había, había, había bajado Netflix en México, aparentemente por unos problemas de derechos de transmisión. Porque como es un caso tan, como un caso tan apetecido para llevarse al cine, que se ha abordado de tantas maneras, muy probablemente, no dudo, tú sabes, que haya algún problema de derecho de transmisión y que quizá alguna víctima o familiar haya vendido algo, o sea, le ha palabreado algo, firmado algo. Ella sí se puede intuir, no sé si es así, pero intuí que tal vez no todas las víctimas tuvieron una participación consciente dentro del trabajo y ella le buscó una solución espacial, por ponerlo de alguna manera. Sí, 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 por eso hablaba ahorita de aprovechamiento de los espacios. Sí, que en algún... Y los vacíos. Que la problemática de los derechos venga por ahí, por la exposición nuevamente, porque obviamente para nosotros es un caso de investigación, pero para la familia que los vivió fue una pérdida. Y miren que no, lo decimos, no hay, no sé, no hay morbo, no hay morbo. Y yo creo que es un logro realizar un trabajo de este nivel sin tocarlo siquiera el morbo. La película que les hablaba, la miniserie documental que está en Netflix del maestro del documental, Errol Morris, se llama Wormwood. Wormwood. Protagonizada, porque tiene mucha recreación, por Peter Sarsgaard y es formidable. No se lo pueden perder ahí en la plataforma de la N roja.